Las mujeres que hoy estamos aquí en el frente, no estamos designadas como Juanitas. A nosotros no nos sacaron de una lista. Nosotros no estuvimos esperando un dedo mágico. Ustedes saben bien que ninguna de las mujeres que estamos aquí salimos de una tómbola. Las mujeres que estamos aquí en el frente, estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Con nuestras propias trayectorias, con nuestro propio trabajo, con nuestro propio esfuerzo.